La operación de párpados, llamada técnicamente blefaroplastia, consiste en eliminar la piel sobrante del párpado superior y las bolsas de grasa que rodean al globo ocular, al ojo, en ocasiones están aquí en la parte interna del ojo y otras veces en la parte del párpado inferior, y para ello utilizamos diferentes técnicas. Como factor diferencial en FEMP, aparte de utilizar las distintas técnicas de blefaroplastia superior, inferior, externa o vía transconjuntival, pues combinamos en muchas ocasiones la operación de párpados con lipofilin o relleno con grasa, bien de las ojeras, de los surcos, para conseguir una mirada más rejuvenecida y un aspecto facial más juvenil, pero siempre manteniendo el aspecto primario o original de la mirada, que no pierdas presión ese ojo. La operación de párpados la hacemos tanto en gente más mayor, porque va cumpliendo años y aparecen las bolsas o el exceso de piel porque vamos cumpliendo edad, pero también la hacemos en pacientes más jóvenes de 30 a 40 años que empiezan a tener unas bolsas incipientes o que realmente tienen las ojeras muy marcadas. No es lo mismo una técnica en un paciente de 50 a 60 años que las técnicas que utilizamos en un paciente de 30, pero también se hacen y los resultados son satisfactorios y naturales.